Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Kikey Huff, de luto. Kikey Huff, hace horas recibió una noticia en que su tío falleció, quien ahora Kike tiene un ángel, quien le cuidará desde el cielo, Kike menciona que antes de su partida de su tío, pudo hacerle escuchar sus nuevas canciones, que se estrenará en diciembre. El tío de Kikey Huff, entonaba la guitarra Ahora vemos por dónde vienen las raíces de ser músico, su tío antes de fallecer, le pidió a Kikey Huff, que el reki, sean quien toque en su velorio, ahora Kikey Huff espera que desde el cielo pueda escuchar, y que su tío pueda descansar en paz. Mi más sentido pésame Kike. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like. Kikey Huff, te gustó el video no olvides suscribirte y suscribirte a Kikey Huff.